Elías Emigdio 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 y creo que para mí esto ha sido el Restore. Con él puedo recuperarme perfectamente de entrenamiento o más bien de sesión a sesión. Tener la recuperación necesaria y luego en la noche es donde más me gusta utilizarlo porque es cuando el cuerpo está totalmente inerte. Dejamos funcionar completamente este producto y creo que es muy necesario para el deportista porque están también las sesiones de fisioterapia los cuales son parte del entrenamiento entonces ahí se llevas todo el día. Hay mucha gente que entre millones de deportistas solamente algunos cuantos son los afortunados de aparecer en la fiesta máxima, la cumbre del deporte en los Juegos Olímpicos y pues bueno, para mí esto ha sido mi secreto el antes y el después para poder entrenar a mi máximo poder explotar todo lo que ha sido mi persona mi presentación en Juegos Olímpicos creo que esto es algo importante y que debo de compartir a la demás gente. Su amigo Elias Emigdió Pruébalo sin ningún compromiso o sea, al final de cuentas el producto habla por sí solo yo creo que deberían de animarse yo me animé a probarlo y estoy viviendo el resultado la verdad que es mucho el rendimiento incluso no estás en el día carizbajo porque nada más a veces cuando te metes al deporte de alto rendimiento al cine y quieres algún resultado aunque sea algo mínimo, casi nada en el caso de atletismo, segundos tienes que sacrificar todo tu día entrenar, dormir, comer, dormir, entrenar y así hasta que van los años, la vida y con esto no con esto estás al 100 estás todos los días activo si digo está para poder dar el 1000 lo que tú quieres exigirle a tu cuerpo y está un enfriador de carburadores que para mí esto ha sido el resto es un milagro que salgan de una misma marca y puedas jugar con ellos como tú quieras para mí me ha alegrado bastante la vida he podido disfrutar todo el día y simplemente sacrificando o sea, algunos cuatro horas de mi día y no como antes es que sacrificaba alrededor de ocho horas que era pues casi no vivir aquí no, nada más vivir en el gimnasio y en la recuperación ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!